En primer lugar, recibimos con un fuerte aplauso a la orquesta integrada por 50 jóvenes del SEMU y de los Guiñitos Sinfónicos. En la primera presentación, dirigidos por Anita Bertrán. Interpretarán una suite argentina con arreglos de Juan Carlos Cuachi, que abarca un conjunto de canciones que recorren ritmos populares como el chamamé, la chacarera, la cueca, cuyana, vidala, galopa y tango. Y en primer lugar, como lo decíamos, por Anita Bertrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!